¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo videíto que os dejo programado para esa mañana ya que, bueno, me he tomado una nochecita de descanso, de tranquilidad, yo creo que es necesario, ¿no? También desconectar un poquito de todo esto. Y sí, sé lo que alguno me vais a hacer. No, Juanma, es que no ibas a hablar más de Dobrik, no sé qué. Sí, dije el otro día que prácticamente era el final del culebrón de Dobrik, pero también dije, y por eso lo dije, porque sabía que podía pasar algo así, que no iba a hablar a no ser que tuviera algo que ver con el Atlético de Madrid. Ante la importancia de las noticias, no solo de este vídeo, sino de otro que queda, ¿vale? Ya aviso. Ante la importancia de las noticias sobre Dobrik relacionadas con el Atlético de Madrid, es más, como veis en el título de la miniatura, el Atleti ha respondido a Dobrik o ha hablado del tema de Dobrik a través del diario Marca, creo que hay que hablar de ello y creo que es necesario. ¿Que seguimos pensando que no va a venir? Muy bien, yo sigo pensando que muy probablemente no vaya a venir, pero eso no quita a que las noticias yo las considere bastante importantes y creo que eso me lleva a la conclusión de tener que hablar de ello. Ya digo, ¿eh? Quedan este vídeo y otro más y parece que se está liando la cosa, ¿vale? Parece que se está liando la cosa, así que estén atentos al canal, suscríbanse por favor, activa la campanita para no perderse nada, denle like y lo que quieran, como siempre, me lo dejan en los comentarios. Aseguran en Italia que Simeone ha llamado a Dobrik otra vez, porque es la segunda vez en principio que llamaría Simeone, o que ha llamado Simeone, mejor dicho, a Dobrik en lo que va de verano. Uno, como comprobamos aquí en el canal, para explicarle el proyecto del Atlético de Madrid y convencerle ya del todo para que pudiera fichar antes de que su representante la liara a Parda. Y ahora para volver a convencerle de que, bueno, diga a su agente que deje de hacer el tonto y que al final creo que le compensa mucho más jugar en el Atlético de Madrid. Dice, Artem Nord respondió al Cholo y el agente le echa del Atlético de Madrid, no tiene ningún proyecto serio, la verdad que esto ya lo vimos, porque es algo, la verdad, bastante lamentable lo que hizo el agente de Dobrik. Dice que una señal la dio cuando no quiso hablar con Simeone, que intentó contactar con él para convencerle de que viniera al Atlético de Madrid. La reunión entre la rama y el agente de Dobrik desembocó en un acuerdo, ¿vale? A la espera de la oferta, la respuesta del Girona es lo que cuentan en Italia. Pero a lo que vamos, a lo que realmente nos debe de interesar, Diario Marca, David Medina no, Isaac Suárez, que es lo mismo, mientras que estaba esperando al amistoso que hemos jugado en el día de ayer, en el que el Atlético de Madrid ganó por penaltis. Por cierto, tenéis el partido completo en la pestaña de directos del canal y tenéis el resumen, mi resumen también subido al canal desde anoche, ¿vale? Que lo subí dando mi opinión sobre el partido. Habla Marca de que el Atlético no entrará a chantajes por Dobrik, que el club confía que el ucraniano haga valer el acuerdo alcanzado y no ceda al cambio de condiciones de sus representantes, que exigen más dinero a los rojiblancos, al Girona y al propio delantero. Esto es lo que me lleva a volver a hacer un vídeo solo de Dobrik, porque me parece esto que tiene mucha gravedad, me parece que es demasiado importante como para tratarlo en un vídeo random y que deberéis saberlo, ¿no? Pero ya no solo que exija el representante más dinero al propio Atlético de Madrid con el tema de comisiones, sino que también se lo exige al Girona y a Dobrik también le dice que le dé un poco de su parte del sueldo. Vaya bicho el Lubkowski este que te has encontrado, Artemio, amigo. Tremendo, entiendo el enfado que tenéis todos con Dobrik, pero creo que poco a poco se van sucediendo los acontecimientos y sabiendo, entre comillas, la verdad, que no es la absoluta verdad, muy seguramente, sino la que nos informa el propio Atlético de Madrid de lo que es su verdad, que yo lo estaba echando de menos. O sea, hasta ayer era tranquilidad, era, bueno, calma, el Atlético confía en que Dobrik acabe fichando por el equipo y ante los acontecimientos que han estado ocurriendo los últimos días, el marca, por tanto, el Atlético de Madrid se ha mantenido, la verdad, en silencio. Hoy han presentado, bueno, ayer presentaron a Lelormán, así de prisa y corriendo para que no les pillara el lío en el Estadio Burgo de Osma, bueno, muchas cosas, para hacer que el ambiente fuera, la verdad, bastante tranquilo. Un partido, por cierto, al que no han acudido ni Enrique Cerezo ni Gil Marín. Solo estuvo Berta, que los compañeros de Atlético Stats, ahí en su cuenta de Twitter, tienen una foto de Berta hablando por teléfono, lo normal en estos momentos del mercado. No, habla, marca, de que pese al acuerdo alcanzado hace días con el Atlético de Madrid y el Girona, para que el delantero vista de rojo y blanco, a partir de la próxima temporada, puede saltar por los aires, ¿vale? Ya están poco a poco contándonos que el acuerdo se va a ir al garete, muy seguramente por la culpa del representante, ¿vale? Dice después de que sus representantes se hayan descolgado en las últimas horas con un cambio de condiciones en lo pactado. Los despachos del Metropolitano tienen clara su postura. O sea, siguen queriendo a Dobic, ¿vale? Siguen queriendo a Dobic. Y eso, aunque nos joda, nos duela, nos moleste, es la realidad que vive el Atlético de Madrid hoy. Lo consideran un gran profesional y confían en su palabra, pero no van a aceptar ningún tipo de chantaje. Es decir, este descuelgue del representante pidiendo bastante dinero con comisiones, lo que hablamos, casi un 3%, casi un 3%, sí, ojalá, casi un 10% o un 10% del montante económico. Me explico, pedía 3,5 millones, el Girona y el Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo por 35 millones más 2 en variable, lo que hacía un montante económico de la operación de 37 millones, ¿vale? Se podría llegar a 37 millones, cerca de los 40 que pedía el Girona. Y el representante, Nicortelli Pérez Oso, a última hora decidió decirle al Atlético de Madrid y al Girona y al futbolista pues que quería rascar de todos los lados. Al Girona por la pasta que iba a recibir del Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid por ese 10% de la operación y al propio Dobic también queriéndole quitar un porcentaje de lo que va a cobrar o lo que iba a cobrar el Atlético de Madrid en ese contrato de varios años y no nada mal pagado, ¿no? Dicen que cabe recordar que con la operación encauzada para que el ucraniano fichara por el Atlético por alrededor de 35 millones más variables, lo que os estoy contando, el inesperado movimiento de los agentes del delantero ha enredado de manera notable el fichaje, la petición desmesurada de comisiones tanto al Club Rojo y Blanco como al Girona y al propio futbolista. Los coqueteos con la Roma y unas declaraciones poniendo en duda el proyecto del Club del Metropolitano complican ahora el acuerdo. Yo estaría bastante de acuerdo, me va a dar un poquito, un poquito, ¿eh? Nadie se me eche encima, un poquito de pena por el chaval, pero la verdad tienes lo que mereces. Si tú te sigues fiando y sigues confiando en un sinvergüenza, pues al final te van a pasar cosas como esta, es lo que hay, ¿no? Dice, aunque en el Atlético no se ha visto alterado su deseo de contratar a Dobik, al que considera un gran profesional, que está totalmente al margen del intento de su representante de sacar tajada extra, también trae al lado una postura en firme. No se moverán un milímetro de las condiciones acordadas. Bravo, si esto es real, si esto es real queriéndomelo creer, bravo, bravo, es lo que hay que hacer, gente. Es lo que hay que hacer. Las cosas claritas y el chocolate espesito, como digo yo. O sea, clarito. No me muevo, no te pago más de lo que acordamos, no me rayas la cabeza, y si quieres irte a la Roma, pues vete a la Roma. Tú te vas a ir a jugar la Europa League, el proyecto deportivo, bla, 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 todo lo que ha dicho, ¿no? Algo que le gusta mucho decir al marca es esto, la pelota en el tejado del futbolista, ¿eh? Aunque el fichaje esté ahora mismo en el aire, el Atlético confía en que Dobik consiga hacer valer su trato y tanto la voluntad suya de jugar en Champions y en el Atlético de Madrid, como sobre todo el pacto que se había llegado hace unos días cuando el club rojo y blanco, el Girona y el propio jugador habían dado el ok a la operación. De ahí que el delantero tenga el balón en su tejado, por más que sus representantes tense la cuerda, que de romperse le impediría cumplir su deseo de dar ese salto en su carrera profesional. Por eso digo, gente, que era bastante importante, porque la respuesta del Atlético de Madrid ha sido muy clara, no van a aceptar ningún tipo de chantaje, y es que ya no es chantaje, es que es una exageración pedirle... Yo sabía que le habían pedido dinero al Atleti, pero ahora si me cuentan que le había pedido también dinero al Girona y que le había pedido también dinero al propio Dobik, creo que ya Dobik tiene que tener en cuenta que hay una ley, una nueva ley, que puede negociar o puede firmar o puede ir a cualquier equipo que él quiera sin avisarle a sus representantes. Si Dobik de verdad desea venir al Atlético de Madrid, puede hacerlo. Yo sigo dudando que también le haga tilino, que le estén intentando comer la cabeza, o le estén intentando convencer de que tiene mejor proyecto la Roma que el Atlético de Madrid. Pero bueno, si tú prefieres jugar Europa League antes que jugar la Champions, ¿quién soy yo para decirte absolutamente nada? Os digo, yo simplemente os informo, opino y os informo. No maten al mensajero, no me insulten a mí. Bueno, no me insulten a nadie en los comentarios. Lo que tengan que decir con respecto a las noticias se lo decís a esa gente porque yo no tengo ningún tipo de culpa. Dale un pedazo de like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras, los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.